Qué ternas son mis noches, qué lentes mi agonía, qué triste es vida mía, vivir pensando en ti. Qué ternas son mis noches, qué lentes mi agonía, qué triste es vida mía, vivir pensando en ti. Porque sin la esperanza vivir es un tormento, y tú en mi pensamiento agrandas mi sufrir. Qué largas son las horas, qué negro es mi desvelo, qué grande desconsuelo pensar que te perdí. Quisiera yo olvidarte, borrarte de mi mente, pero es un vano empeño que yo te olvide a ti. Como esas golondrinas buscando primavera, a ti mi hechicera un día dijiste adiós. Te fuiste para siempre, volaste de mi lado, y solo me has dejado recuerdos de tu amor. Qué largas son las horas, qué negro es mi desvelo, qué grande desconsuelo pensar que te perdí. Quisiera yo olvidarte, borrarte de mi mente, pero es un vano empeño que yo te olvide a ti.